Buenos días a cada uno de ustedes. En el siguiente video vamos a desarrollar este ejercicio que nos dice determina por extensión el siguiente conjunto. Aquí el ejercicio nos está dando el conjunto P por comprensión y se lee de la siguiente manera. El conjunto P es igual a los elementos que tienen la forma 5x menos 4 tal que esta línea significa tal que x pertenece a los números naturales y este símbolo significa y además los valores de x son mayores que 4 y menores que 9. Entonces vamos a trabajar en tres partes. La primera parte sería la forma de los elementos que tienen esta forma. 5x menos 4. La segunda parte sería esta de acá que nos dice que x pertenece a los números naturales y la tercera parte que nos dice que los valores de x son mayores que 4 y menores que 9. Entonces aquí la primera parte nos dice cómo son los elementos del conjunto P. Los elementos del conjunto P tienen esta forma 5 multiplicado por x menos 4. Pero en este caso no conocemos los valores de x. Entonces pasamos a la segunda parte y aquí nos dice que x pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces lo que vamos a hacer es escribir por este lado el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales está formado por el número 1, el número 2, el número 3, el 4, el 5, el 6 y así podríamos seguir porque el conjunto de los números naturales nunca va a terminar. Por eso escribimos los tres puntos suspensivos. Entonces de todos estos números tenemos que elegir algunos que van a ser los valores de x y para eso vamos a usar la tercera parte. Aquí nos dice que los valores de x son mayores que 4 y menores que 9. Entonces de estos números vamos a colorear de color rojo los números que son mayores que 4 pero que son también menores que 9 y serían estos cuatro números. El 5, el 6, el 7 y el 8. Con estos cuatro números vamos a calcular los cuatro elementos del conjunto del conjunto p. El 5 sería el primer valor de x y con este número vamos a calcular el primer elemento. El 6 sería el segundo valor de la letra x y vamos a calcular con este número 6 el segundo elemento. El 7 sería el tercer valor de la variable x y con este 7 vamos a calcular el tercer elemento. Y el 8 es el cuarto valor que puede tomar el cuarto valor que puede tomar la letra x y con este número 8 vamos a calcular el cuarto elemento. Y ustedes quizás se pregunten cómo vamos a calcular los elementos. Para eso vamos a usar la primera parte porque hasta el momento hemos usado la segunda parte y la tercera parte. Ahora nos falta usar la primera parte. Entonces con esta expresión 5x menos 4 vamos a copiar aquí de nuevo 5x menos 4 en cada uno porque lo vamos a usar. Entonces vamos a calcular ahora el primer elemento con el primer valor que puede tomar la letra x que es el número 5. Simplemente vamos a reemplazar aquí el valor de x por el número 5 y nos quedaría 5 por 5 menos 4. 5 por 5 nos queda 25 y menos 4 nos queda 21. El mismo procedimiento usamos para calcular el segundo elemento. Esta vez para calcular el segundo elemento tenemos que usar el segundo valor que puede tomar x que sería el número 6. Entonces reemplazamos aquí en la x el número 6 y nos queda 5 por 6 menos 4. 5 por 6 es 30 y menos 4 nos queda 26. Ahora para calcular el tercer elemento vamos a tomar el tercer valor que puede tomar x o sea el número 7 y reemplazamos también aquí. 5 por 7 nos queda 35 y 35 menos 4 nos queda 31. Finalmente para calcular el cuarto elemento vamos a utilizar el cuarto valor que puede tomar x que sería el número 8. Entonces reemplazamos aquí en la x el número 8. 5 por 8 nos queda 40 y 40 menos 4 nos queda 36. Entonces ya tenemos los cuatro valores de los elementos del conjunto P. Ahora ya podemos escribir nuestra respuesta. El conjunto P va a ser igual, abrimos llaves y empezamos a escribir cada uno de los elementos. Recuerden que cuando es por extensión tenemos que escribir cada uno de los elementos. El primer elemento nos quedó 21, escribimos aquí 21, colocamos punto y coma para separar los elementos y ahora colocamos el segundo elemento que nos quedó 26. Colocamos de nuevo punto y coma y ahora el tercer elemento que es 31, punto y coma y el cuarto elemento 36. Como son solo cuatro elementos cerramos con llaves. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video.